¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Cómo en la nieva! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Llegó! ¡Empezó el invierno! ¡Empezó el invierno, Simón! ¡Miren cómo se largó a nevar! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ya! ¡Llegó! ¡Llegó el día! ¡Mira! ¡Se puso a nevar! ¡Fuertísimo! ¡O fortísimo! ¡Cómo se diga! ¡Ay, qué fuerte! ¡Da un montón de nervios! ¡No se ve tanta nieve en el video! ¡Pero da un montón de nervios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Súper espesa! ¡Estoy grabando! ¡Di hola! ¡Hola! ¿Ves que decir? ¡Voy al jardín a jugar! ¡Papi! ¡Voy al jardín! ¿Voy al jardín? ¡Jardín! ¡Voy al jardín! Para jugar con la nieve ¡Yo también! ¡Vamos a ponerle comida a los pájaros! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora estuve viendo los videos que en Estados Unidos hacían creo que en Chicago menos 30 grados ¡Oh, madre mía! Aquí no es para tanto Menos ocho nomás Aunque hoy día habrán cero o menos dos algo por ahí Está en la nieve de ayer ¡Miren! ¡Miren! No está nevado debajo Vamos a ponerle comida a los pájaros ahí ¡Sí! ¡Salta, salta! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se ven tus huellas, Simón! ¡Tus huellas! ¡Mami! 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 ¡Está vacío! ¡Mami! 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 Bueno, ya pusimos la comida ¡Mami! 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 ¡Ah! ¡Simón! Bueno, después sigo grabando Miren Hay una capa bien gruesa de hielo debajo de la nieve y casi me caigo yo aquí ¡Ah! ¡Qué niño este! A ver si se anima esta señorita ¿Te animas o no? ¡Chichi! ¿Te animas o no? ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Está frío! ¡Mami! ¿Qué? ¡Ah! ¡Una bola de nieve! Vale, ahora te hago una ¡Ah! ¡Miren el trampolín! ¡Ah! Bueno, no se ve ¿Quieres saltar ahí dentro? ¿Con la nieve? ¡Mami! ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Ah! Se te metió por la manga No pasa nada, no pasa nada Venga, vamos a saltar Mami, ven Mami, vamos a jugar Déjame cerrar la puerta Que la chichi no sé si salió Espérame Ya estoy Uy, qué malo Simón Uy, qué guay se ve la nieve Allá arriba nos observa alguien Au, Simón El gatito Let's play the snow Ey Amazon Alba Y Agua Agua Gracias.